Buenas noches Hoy tenemos un invitado ¿Su nombre? Mi nombre es Tanilao Minaya Y soy marido de una TikTok ¡Ja! ¡Nos fuimos! ¡Eh, eh! ¡Hasta la cuanta! ¡Abrón! ¡Adelante! Ella me tiene loco con el TikTok Se maquilla, se viste y cambia la voz Me tengo que ayudarle a grabar lo todo Ayúdame, Dios mío, ¿qué hago yo? Ella me tiene loco con el TikTok Se maquilla, se viste y cambia la voz Me tengo que ayudarle a grabar lo todo Ayúdame, Dios mío, ¿qué hago yo? Mi dovia se las pasa hablando y grabando En el celo todo lo que hace Abraza el primer loco, se hace una foto Y baila cualquier disparate Si pasa por la tienda se prueba el perfume El sombrero que no va a comprarte Pero se pone un filtro de nieve y colores Cualquiera cree que viajaste Ella me tiene loco con el TikTok Se maquilla, se viste y cambia la voz Yo tengo que ayudarle a grabar lo todo Ayúdame, Dios mío, ¿qué hago yo? Ella me tiene loco con el TikTok Se maquilla, se viste y cambia la voz Yo tengo que ayudarle a grabar lo todo Ayúdame, Dios mío, ¿qué hago yo? Fuimos a un sitio fino porque ella quería comer algo muy exquisito Le hizo dar una foto a la pobre comida que yo solo probé el vinito Y si estamos en la casa, todo el mundo conoce Este cuarto de nuestro servicio Ella le ha hecho fotos a todos los rincónes Y videos de todo el edificio, ¡ay, Dios! Ella me tiene loco con el TikTok Se maquilla, se viste y cambia la voz Yo tengo que ayudarle a grabar lo todo Ayúdame, Dios mío, ¿qué hago yo? Ella me tiene loco con el TikTok Se maquilla, se viste y cambia la voz 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 Ayúdame, Dios mío, ¿qué hago yo? Me tiene loco Yo no la abrazo desde hace un mes Ella me tiene loco No es la misma con la que me casé Ella me tiene loco Ni en el baño me deja hacer Ella me tiene loco ¿Qué haré con esta mujer? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ey, no puedo Yo, amigo, ¿qué voy a hacer? No hay porno Qué castigo Ella me tiene loco con el TikTok Se maquilla, se viste y cambia la voz Se maquilla, se viste y cambia la voz Ayúdame, Dios mío, me la hago yo Ella me tiene loco con el TikTok Le hablo y no hace caso Le voy a dar un cambiazo Ella me tiene loco con el TikTok Y yo no puedo hablar Y yo no puedo hablar 300 filtros diarios Y pile comentarios Ella me tiene loco con el TikTok Se maquilla, se cambia la voz Ayúdame, Dios mío, me la hago yo Ayúdame, Dios mío, te hago yo Ella me tiene loco con el TikTok Se maquilla, se cambia la voz Se maquilla, se cambia la voz Ayúdame, Dios mío, te hago yo Ayúdame, Dios mío, te hago yo Nos fuimos Adelante Ella me tiene loco con el TikTok Bien, bueno, lo más importante de esto Es que nada les quite la paz Hay alguien nuevo ¿Cómo se llama usted? ¡Gracias!